Buenísimos hermanos, muy buenos días. Es viernes 9 de abril. Habíamos ayunado los viernes, habíamos hecho penitencia. Hoy es día de gozo. Es viernes de gozo, viernes de alegría, viernes de resurrección. Es el momento en que nuestra alma canta. Porque es que la obra de Dios ha sido maravillosa, nos ha sacado de la muerte, hermanos. Nos ha hecho pasar por el agua y nos ha purificado. Nos ha devuelto la vida. Estábamos muertos. Estábamos caídos, esclavizados. Ahora debes sonreír con un gozo del espíritu. En esta pandemia tú sonríes. Si alguien te dice, oye, pero es que estamos en pandemia, hay sufrimiento. Sí, pero tu alma está llena de gozo. Luego puedes decir, sí, pero Cristo ha resucitado. Y por eso la fuerza la tenemos dentro de nosotros. Ya no hay muerte. Ya no hay miedo. Ya no hay penas que llorar. Porque Cristo sigue vivo. Cristo sigue vivo. Además, Él enjuga mis lágrimas. Él mismo nos lo ha dicho y lo puede citar Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 4. Ya no hay muerte. Ya no hay que llorar. ¿Por qué? Porque la alegría del Señor que ha enjugado Él mismo las lágrimas de nuestros ojos. Esa es la resonancia también que el Señor permite que hagas en el lugar de los comentarios frente a la palabra que llega a tu corazón. Ánimo, hermano. Recemos con toda el alma. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Venid, aclamemos al Señor de Mosvítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Todos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amen! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Ya no hay miedo! ¡Ya no hay muerte! ¡Ya no hay penas que llorar! ¡Porque Cristo sigue vivo! ¡La esperanza abierta está! ¡Aleluya! 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 ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! Cristo ha resucitado Y con su claridad ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya No dejemos mermar la alegría Nuestra alma ya está llena de agua Está rebosante de gozo El justo que confía en el Señor Porque se ajusta a la voluntad de Dios Será como un árbol plantado al borde de la sequia Llena de agua Por eso con el Salmo 62 nuestra alma dice Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo Mi alma está sedienta de Ti Mi carne tiene ansia de Ti Como tierra reseca, agostada, sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo Tu fuerza y Tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de Ti Y velando medito en Ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a Ti Y Tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo ha resucitado Y con su claridad ilumina al pueblo Rescatado con su sangre Aleluya Hermanos, Dios nos tiene de su mano Esa es la certeza que tenemos hoy Con toda el alma Por eso gracias Demos gracias Y con todas las criaturas Alabemos al Señor Ha resucitado del sepulcro Nuestro Redentor Cantemos un himno al Señor Nuestro Dios Aleluya Criaturas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadolo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejercitos del cielo Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocío y nevadas Bendecida al Señor Tempanos y hielos Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendiga la tierra Su Señor Y lo ensalce Con himnos Con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecida al Señor Frutos de la tierra Bendecida al Señor Montes y cumbres Bendecida al Señor Mare y ríos Bendecida al Señor Cetaceos y peces Bendecida al Señor Bendecida al Señor Aves del cielo Bendecida al Señor Fieras y ganados Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendecida al Señor Bendecida al Señor Sacerdotes del Señor Bendecida al Señor Siervos del Señor Bendecida al Señor Espíritus justos Bendecida al Señor Santos y humildes Bendecida al Señor Bendecida al Señor Ananías Ananías Asarías Y Misa El bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos Por los siglos Bendecida al Señor 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 El Señor en la bóveda del cielo, alabado, glorioso y ensalzado por los siglos, bendiga la tierra a su Señor y lo ensalce con himnos por los siglos. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ha resucitado el Señor tal como lo había anunciado. ¡Aleluya! Cada vez con más gozo el Salmo 149 nos une a la alegría de los santos, al gozo de los santos. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! Ha resucitado el Señor tal como lo había anunciado. ¡Aleluya! Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Amadísimos hermanos, en el primer siglo, ya, luego de la resurrección del Señor, con el anuncio del Evangelio, muchos se fueron convirtiendo. Y le han preguntado, bueno, a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y ya Pedro dice, creer en Jesucristo, bautizarse. Sabes que la pila bautismal, la piscina, es una piscina bautismal, que tiene forma de sepulcro. Entonces, tú ves allí, sepulcro. O sea, morimos en Cristo y resucitamos con Él. Y la piscina tiene siete escalas. Y esas siete escalas, las desciende el que va a ser bautizado, desciende las siete escalas, significando la muerte. Esas siete escalas son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Siete. Y asciende victorioso, se cambia de vestido, vestidura blanca, y proclama a Jesucristo. Ha rechazado a Satanás, ahora aclama, proclama, acepta y dice, te acepto, Jesucristo en mi vida. Ahí está el bautismo. Bautismo es una palabra griega, que significa sumergirse. O sea, que al sumergirse en la muerte de Cristo, que es el agua, ahora renace, renace a la vida nueva. Esa es la alegría que nos da el escuchar por el perdón de los pecados, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y testigos de esto somos nosotros que tenemos que ir a anunciarlo. Nosotros, testigos, te lo anunciamos para que tú creas y para que lleves también este anuncio a muchos. Primero a tus hijos, a quienes están a tu lado, tu esposo, tu esposa, y a todos los que estén alrededor, en el trabajo, en la empresa, allí en la calle, donde te encuentres. Que puedan ver en ti, en ti, en tu manera de ser, en tu manera de hablar, en tu manera de anunciar, en tu manera de vivir a Cristo resucitado. Este es el día en que actúa el Señor, sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos después de su resurrección de entre los muertos. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos, después de su resurrección de entre los muertos. Aleluya. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, hermanos, recemos confiadamente, que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva. Dios Padre, que por la resurrección de Jesús nos ha dado vida nueva. Por eso, digamos juntos, hermanos, ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Señor, Padre Clementísimo, Tú que nos has revelado Tu plan de salvación, proyectado desde antes de la creación del mundo, y eres fiel en todas Tus promesas, escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Purifícanos con Tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad, para que hagamos siempre el bien según Tu agrado. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros, para que, libres de todo mal, nos saciemos con los bienes de Tu casa. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Tú que por Cristo nos reconciliaste contigo, danos la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Mira con misericordia a todos nuestros laicos, nuestros enfermos. Yo te pido, te doy gracias y te pido por la salud de Kiko Arguello, en todo el camino neocatecumenal, de todos los que están sufriendo en este momento a causa del COVID, de esta pandemia, donde se ha agravado la situación. Señor, bendice. Bendice. Mira con misericordia. Ayuda a todos los que están en las clínicas, nuestros hermanos, hermanas, que están sufriendo en los hogares, que les falta la provisión económica. Ayúdales, dale la gracia de poder creer, de levantar por la fuerza del bautismo, por la gracia, por la vida eterna que nos has dado, levantar nuestros ojos al cielo, a ti, Padre Santo, y con los pies en la tierra poder glorificarte. Por eso, bendice también a nuestros diáconos, a nosotros, sacerdotes. Ayúdanos a anunciar con gozo el Evangelio, a nuestros religiosos y religiosas que estamos aquí rezando juntos. A nuestros obispos, bendícelos y ayúdalos en este tiempo especialmente. A nuestros cardenales, al Papa Francisco, para que todos como iglesia, unidos en una sola fe, un solo amor, un solo Dios y Padre, podamos alcanzar la victoria, anunciar la victoria sobre la muerte. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Preséntale al Señor lo que tengas en tu corazón. Eleva tu súplica. Vamos a rezar por ti. Oremos los unos por los otros. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. El Padre Santo. El Padre Santo. El Padre Santo. El Padre Santo. Amén. Reina del Padre Santo. Cristo ha resucitado. En verdad resucitó. El Padre Santo. Amén. Amén. Amén.